¿Qué es la pileta de polideportivo número 3? Quedó inaugurada la pileta de polideportivo número 3, nuestra pileta olímpica. Hoy podemos decir que es la mejor de toda la región norte. Realmente tuvo una renovación integral. Cuenta con todos los andalorios profesionales, tiene venecita, todo el sistema de calefacción a nuevo. Realmente es una obra muy importante, es un polideportivo muy usado por todos nuestros vecinos de San Fernando. No solo de manera recreativa, sino que hoy ya el municipio cuenta con ese equipo de natación que compite tanto dentro de la provincia como en nuestro país, que nos representa San Fernando en cada competencia. Y hoy tienen un lugar de los mejores de Argentina para realizar esas actividades. Así que estamos muy contentos de poder estar contándole hoy a los vecinos de esta pileta, que ya a partir de este mes de enero van a poder utilizarlos en los horarios donde no hay colonia, que entren a la página del municipio para informarse y ver protocolos y qué necesitan para poder utilizar durante este verano.